Música Bueno, acá tenemos un ceviche de pato, guarnición, menestra, yuca y arroz. Música Ingredientes, cebolla brunoise, cebolla brunoise, presa de pato, necesitamos ají mirasol, un poco de coca cola y cerveza negra. Es el punto base para el ceviche de pato. Al término del plato, siempre lo pasamos una pizca de jugo de limón. Así lo presentamos acá en Hotel Calgua. Música Invitamos acá a la gente casmeña, ¿no? Que nos visiten acá al Hotel Calgua, restaurante Maygua. Todos los fines de semana preparamos pachamanca a tres sabores. Preparamos mixtura de ceviche, chicharrones, jaleas, parrías. Visítenos. Música 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 Música